Desde Costa Blanca, para el año 2017, se ha previsto inicialmente un presupuesto base de 950.000 euros y que tienen como base principal el reparto solidario entre todos los ayuntamientos y asociaciones, de tal forma que las subvenciones sean proporcionales al tamaño de la entidad que la solicita. Cuanto más pequeño sea el municipio, más ayuda recibe por parte del Patronato y por ende de la Diputación. En el nuevo Plan de Ayudas 2017, bajo el lema Más promoción Costa Blanca, hemos diseñado cuatro convocatorias de libre concurrencia y máxima transparencia orientadas a municipios y entidades sin ánimo de lucro. Convocatoria y base subvención a asociaciones sin ánimo de lucro para la promoción turística de fiestas locales, anualidad 2017. Actuaciones de gasto corriente en la organización y difusión de las fiestas locales de la Costa Blanca. Cuantía, 250.000 euros. Límite máximo, 80% del presupuesto presentado y un máximo de 6.000 euros por entidad. Convocatoria y base subvención a asociaciones sin ánimo de lucro, anualidad 2017, acciones de promoción turística. Planificación, gestión, desarrollo y ejecución de acciones de promoción turística de los destinos de la provincia de Alicante. Organización y difusión de productos, actividades específicas, tales como la gastronomía, el turismo cultural o industrial, deportivo. Campañas turísticas específicas de sector, alojamiento, restauración, ocio. Desarrollo de material promocional turístico. Realización de campañas turísticas en redes sociales. Cuantía, 200.000 euros. Límite máximo, 80% del presupuesto presentado y un máximo de 12.000 euros por entidad. Convocatoria y base subvención a ayuntamientos de la provincia de Alicante, anualidad 2017, acciones de promoción turística. Organización y difusión de productos, actividades turísticas como turismo gastronómico, turismo cultural, promoción de los castillos de la Costa Blanca, turismo industrial, turismo deportivo, etc. Especialmente aquellos que ayuden a vertebrar iniciativas en el territorio o reducir la estacionalidad del turismo de la Costa Blanca. Impresión de otro material promocional turístico del municipio. Cuantía, 200.000 euros. Límite máximo, 80% del presupuesto presentado y un máximo de 3.000 euros por entidad. Convocatoria y base subvención a ayuntamientos de la provincia de Alicante, edición de material promocional. Serán subvencionables la impresión y traducción de material promocional turístico realizado en la presente anualidad 2017. Cuantía, 250.000 euros. Límite máximo, entre el 70 y el 95% del presupuesto presentado y un máximo de 6.000 euros por entidad. En resumen, en el año 2017 se convocan subvenciones por un total de 950.000 euros. Esto supone un incremento de 350.000 euros respecto al año 2016. Un 58,33% más. Toda la información está disponible en nuestra web www.costablanca.org y las gestiones se podrán realizar cómodamente desde una misma dirección de correo. Queremos consolidar el sello Más promoción Costa Blanca como reconocimiento a la colaboración entre municipios y entidades sin ánimo de lucro y Costa Blanca. Gracias por ver el video.